Nos encontramos aquí en el municipio de Puerto Huiches junto con nuestro ejército nacional haciendo presencia en la alcaldía de esta jurisdicción en un consejo de seguridad para tratar el tema de un video que viene circulando en el cual se muestran a unos presuntos integrantes del bloque M Magdalena Medio haciendo presencia en las entradas de este municipio. Queremos decirle a toda la comunidad en general que aquí está la institucionalidad presente, su policía nacional, su ejército, precisamente para dar tranquilidad sobre esta situación. Hemos generado unas medidas iniciales de prevención, de control territorial que se siguen dando en esta jurisdicción para efectos de que no se perturbe la tranquilidad, que no se generen acciones que vayan en contra de los ciudadanos, de la fuerza pública, de todos los habitantes de esta jurisdicción y cuenten ustedes con nuestro compromiso para que así se cumpla. Destacar la manera contundente como de forma conjunta y coordinada con nuestra Policía Nacional atendemos una situación que pretende generar pánico, terror a nuestra población civil e inmediatamente, mediante un consejo de seguridad, logramos tomar medidas que buscan reducir este impacto y a la vez generar los cursos de acción para dar con buen recaudo con estos personajes que vienen generando este tipo de situaciones negativas en nuestra jurisdicción.